Este es el programa humorístico, el mayor prestigio del mundo entero. Este es el programa de espíritu. Hoy interpretando... Carlos Pulió, Ramiro Orsino y Esperanza Navarro. ¡Soy de ahí para yo entrar! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí para yo entrar! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí para yo entrar! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí, es una de las mismas y extraña! ¡Ay! ¡Vocé no sabe como yo me gusta de ser feliz y contenta! ¡Ay! ¡Mas por qué que se hace que yo estoy feliz y contenta? ¿Por acaso no sabe que mi marido está internado en una clínica? ¡Bom, sí, mas... ¡Y por lo mismo conseguinte, yo necesito pasar muchos días en la más solitaria solidión! ¡Bom, sí, mas... ¡Y además de más, me entregui lavando ropa para fuera... ¡Para completar las entradas económicas y el dinero monetario que hace falta! ¡Bom, sí, mas es que yo... ¡Ah, entonces, entonces! ¡Y sabiendo de todo esto, como es que yo puedo decir que yo estoy feliz y contenta? ¡Ah, es que toda vez que yo venyo te ver, yo se está cantando! ¡Ah, bueno! ¡Tá bueno! ¡Mas de dor también se canta, ¿no? ¡Por qué que yo voy a decir que no sea así? ¡Mas en estos casos, no se canta esas canciones alegres que yo se canta! ¡Então, cual se canta? ¡Ahora, por ejemplo! ¡Dezembro es bom porque yo se se fue! ¡Yo quiero ser cruel! ¡Adeos, mi natal! ¡Yo no quiero ser...! ¡Espera ahí, mamáezinha! ¡Estas canciones ahí hasta hacen a gente chorar! ¡Y yo canto contrariamente, todo al contrario, para esquecer las penas! ¡Cierto, mas de que penas usted quiere esquecer? ¡Ya esqueci! ¡Sai de ahí, para yo entrar! ¡Sai de ahí! ¡Sai de ahí! ¡Que yo prendí! ¡Sí! ¡Merece una promoción! ¡Sabe, sargento! ¡Fue precisamente por él! ¡Que lo rebaixaron al posto de sargento! ¡No se lembra? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Porque el gorila tenía fama de ser un delinquente muy perigoso! ¡Oh! ¡Exatamente! ¡Y tan perigoso! ¡Que ameaçó matar el señor cuando salió de la cadena! ¡Ah, sí! ¡Como si a gente fosse ligar para todo tipo de ameaça! ¡Bom! ¡Porque el también no fue el único! ¡Ah, no! ¡No! ¡O señor mismo ya hizo eso! ¡Cuántas veces ya me ameazó de me rebaixar a patente y que... ¡No sé qué! ¡Y en la hora de la verdad y que sucedía! ¡Nada! ¡Viu só! ¡Cão que ladra no morde! ¡Está se referiendo a mí! ¡No, no, 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 delegado! ¡A un gorila! ¡No dice el señor que le ameazó me matar! ¡Ah, sí! ¡No, no, 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 no! ¡A ameaça consta deste documento aquí! ¡Ah, es verdad! ¡Sí! ¡Ole! ¡Deja ver! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Me diga! ¿Por qué el señor está pensando de todo esto? ¡Bom! ¡Yo procureí a pasta para verificar si era verdad o que yo lebrava muy vagamente e infelizmente! ¡Yo vi que era verdad sobre el negocio de ameazas! ¡Bom! ¡Sí, delegado! ¡Mas ¡oh! ¡Aten que salió de la cadena tal gorila! ¡Oh! ¡Ya salió! ¿Cómo dice? ¡Que o gorila ya salió de la prisión! ¡Yo li a noticia aquí en este jornal! ¡Por eso procureí a pasta! ¡Ah, ah, ah! ¡Mas, eh! ¡Ten certeza que fue mesmo un gorila que salió de la cadena! ¡Digo! ¡No será que... ¡Será que no fue un chimpanzé o algo un poquito menor! ¡No! ¡Aquí habla claramente que fue un gorila! ¡Se quise, venha a usted mismo! ¡No, no! ¡Para qué! ¡Cierto! ¡Mas... ¡Mas... ¡Como usted bien dice! ¡Cão que ladra no morde! ¡Aleí do más si! ¡Mas los gorilas no ladran! ¡Sargento! ¡Yo quería decir que no se puede ser pessimista! ¡Quién sabe! ¡Provavelmente o gorila nem mais lembre de usted! ¡Mas eso fue a tantos años! ¡Es verdad! ¡O esquecimiento es una faceta del ser humano! ¡Exato! ¡Tomara que aconteça lo mismo con los gorilas! ¡Obrigado! ¡inin combination, a Cielo de que está en contra! ¡Aaá! ¡Aque perfecto! ¡Alme James! ¡Maruhita! ¡É você! ¡É claro! ¡Que pensou! ¡Marcelos ven lo encontrar aquí! ¡No fue? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡E haría! Entonces, ¿qué fue? Parece nervoso. Es eso, es eso. Yo estoy muy nervoso, Marujita. Veja solo. Es que hace un montón de tiempo aprendí un tipo. Y él juró se vingar cuando salió de la cadera. Y acabaron de soltar él. Deve ser un tipo muy peligroso, ¿no? Imagina solo. Chaman él de gorila. Ah, ¿o gorila? Uhum. ¿Es un sujeto fortísimo que anda siempre exibiendo los músculos de los brazos? ¿Ese mismo? ¿Por qué la pregunta? Porque hace muchos años el gorila fue mi pretendiente. Pero nunca he dejado bola para él. Menos mal. Porque nunca me interesei por él. Menos mal. Porque el infeliz no tenía ni cinco centavos. Menos bien. ¿Y acreditaría si yo decir que el retiro me hizo ameas? ¿Es verdad? Sí. Por ejemplo, me dice que mataría cualquier un que me enamorase. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Por nada, por nada, por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que usted es tan caballero, tan decente, tan servicial Que eso pesa más que la falta de inteligencia, ¿no? Si usted dice... Yo mismo digo la feinura Porque alguien que tiene sentimientos tan lindos, que es tan bonito por dentro Que importancia tiene si la cara parece un camino reumático Bueno, si usted dice... Embora tenha que reconocer que, a veces, hay obstáculos Para que haya una relación estable entre dos personas Y el peor de estos obstáculos Costuma ser la profesión de esta persona No, no, Maruhita Para mí no significa ningún obstáculo esta profesión Ah, por eso continúa siendo policial ¿Vocés estaba hablando de mi profesión? Claro, si no, a de quien Pues, a de... Além disso, no imagino que usted ganhe bastante dinero, ¿no es? No, no, sabe que no Y también tiene que contar la clase de riesgos que su trabajo implica Imagina solo la amenaza que hizo el gorila para usted ¿Por qué? Pues es Ah, yo ya había olvidado, Maruhita No, pero yo no había olvidado No, pero yo no había olvidado Porque el gorila se acostumaba a visitar este lugar Sabía de eso Si, yo sabía ¿Por qué usted cree que me asustí tanto cuando usted me puso la mano aquí en el ombro? Ah, refúgio Esta es otra de sus cualidades ¿Cuál? Reconhecer abertamente que hay miedo Eso hace usted más humano Sí, Maruhita Pero creo que miedo es una cosa que senten todos los seres humanos Pero ya dice el chapulín colorado El valor no consiste en no tener miedo Pero en saber superarlo Faló bonito Sí, señor Eso quiere decir que usted va a me defender Si el gorila vier me procurar, ¿no es? Pero es lógico que sí Así se habla Mira solo quien está aquí No, 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 yo juro que nunca pensei en la morada Maruhita Maruhita fue para mí así como una hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? O gorila, usted no dice que estaba aquí No, yo estaba hablando del tío Lumpirar Oi, que cuestión No es de su cuenta Es así que me gusta, que me recebo con mucho cariño Con licencia No, 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 espera, espera Tío Lumpirar, desculpe, yo estoy un poco nervoso Senta ahí Ya dio para perceber Mas sabe, sargento Estaba procurando el señor para hacer una consulta No estaba en la cadena Aquele sujeto que llamaban de gorila Es lo que usted dice Estaba en la cadena, pero ya está en liberdad Precisamente en este momento estávamos hablando dele Ah, sí? Sí Estaba contando que o gorila foi meu pretendente Faz muito tempo Mas eu não dei muita bola para ele Errado O que não comprar, deixa tratado Me diga uma coisa O que faz aqui? Não, 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 perdão Perdão, perdão, perdão Eu te digo Mas qual é o problema, então? Os problemas, você quer dizer Porque são dois Olha, o primeiro deles Consiste em que O gorila prometeu matar Quem se atrever a namorar a Marohita Mas você acha que tem alguém que vai querer namorar a Marohita com... Sabendo que teria que enfrentar você, sargento Ah, isso sim Isso sim Porque além do mais Eu lembro que foi você quem meteu na cadeia o gorila E esse vem a ser o segundo problema, Chompiras O gorila prometeu me matar quando saísse da cadeia Ah, certo Então os dois problemas se transformaram em um só A ameaça de morte contra você Isso mesmo Que não deixa de ser suas vantagens Mas que tipo de vantagens? Como é que vou matá-lo duas vezes? Sabe, Chompiras Eu acho que dificilmente existe no mundo uma besta mais besta que você Mais o quê? Mais besta Ah, não, não Mas por que besta? E depois, ainda não nos disse por que chegou aqui perguntando pelo gorila É que parece que eu vi o gorila lá fora Mas como eu pensava que ele estava na cadeia Não achei que fosse ele mesmo, né? Espera aí, quer dizer que você viu o gorila aqui por perto? Por que vou dizer que não sei assim? E logo aqui, que era um lugar onde ele vinha me procurar Certo, mas seria coincidência demais se ele disse... Não me diga, não me diga que está vendo ele, não me diga, não me diga Porque vou dizer que não sei assim Ai, minha mamãe, ai, mamãe, ai, mamãe Olha, olha, olha Vocês fujam pela cozinha que eu despisto ele Se sentem, barulho e tal Esse meu gorila, que milagre Quando te soltaram, que bom te ver Não vai dizer que não se lembra de mim, né? E você acha que é fácil esquecer essa cara de sapo velho que você tem, hein? Cara de quê? De sapo velho Ah, não, 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 não Pois é, como esquecer, não é? Ah, de qualquer modo, foi bom encontrar você Senta aí Esse sapo, é que eu estou de ir saindo Nada de ir saindo, senta aí Ai, 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 ai É melhor sentar, não é mesmo? Querem alguma coisa? Ah, sim, um café com leite e quatro tortas de qualquer coisa Não, 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 só duas tortas, eu já comi As quatro tortas são pra mim Ah, certo E você vai pagar Não, 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 individe, eu pago sim, claro Mais alguma coisa? Sim Não, não, digo, sim, 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 o que mais, o que mais? Dois sorvetes de baunilha Não, 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 o meu de chocolate, por favor Os dois sorvetes de baunilha são para mim Ah, só, sabe, tire o de chocolate E também retire-se já Antes de más nada, necesito decir que debe ser más discreto ¿De qué está hablando? Todo lo que ha hablado a pleno pulmón ¡Ese mi gorila! ¡Cuándo te soltaron! Por acaso, quiero que todos sepan que acabo de salir de la prisión, ¿eh? ¡Mas aquí! ¡Venga! ¡Esquece! Ahora lo que me interesa es que estoy buscando una mujer ¡Ah! ¡Entonces! ¡Fala como te gusta! ¡Loiras, morenas! Yo no estoy buscando cualquier mujer Estoy buscando una mujer especial Y yo creo que puedes ayudarte mucho ¡Yo juro que no! No, 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 lo que quiero decir es que puedes ayudarte a encontrar esta mujer que estoy buscando ¡Ah! ¡De quién se trata! Cierto, mira, hace mucho tiempo que tuve una maravilla que... Bien, ella pensaba que yo era su maravilla Pero lo que vale es lo que digo, ¿no es? ¿Para qué voy a decir que no sea así? Pues yo creo que es conveniente Bien, bien, ella no concordaba con la diferencia de edad que había entre nosotros, ¿sabe? Como yo decía, es conveniente que un hombre que casó con una mujer nueva sea avanzado unos años, porque así llega con mucho más experiencia, ¿no es más? Y más cheio de trazas también ¿Qué dice? No, 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 que... Continue, continue contando, continue contando Entonces, yo no quería saber que ella prefería otro idiota, ¿entendó? Claro, que podiendo elegir entre otro idiota y usted, ella escolheó otro y no usted. Exacto. ¿Qué dice? No, 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 continúe contando. Cierto, mira, hace tiempo que costumaba ver esta mujer en este lugar. Y ahora estoy con el sentimiento de que ella puede volver aquí a cualquier momento. No, 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 de ahí. E como sabe, olha, yo tengo una foto de ella, sabe, bien aquí, espera, espera. Diga, ¿se ya vio aquí? Está me pareciendo una égua. Poxa, Trevi. Olha. Sí, perdón Es una ego que voy a comprar después del primer trabajo sujo Pero yo estaba con la foto de esta mujer Ahora vas a ver Está aquí Aquí está ¿Recuerdas? La misma ¿Dónde está? Es la misma ego Sí, sí, no dije Yo ando mal Sabe como es O amor Amor, claro Mas debe estar aquí Vamos ver Está aquí Aquí Ah Olha ela Es difícil Esta fotografía fue muy mal tirada Como, por qué? Es que tiene la cabeza para abajo y las patas para arriba Olha Ahora sí Que diferencia Entonces, ¿qué? Ya vio por aquí A mujer o a ego A mujer Por acaso entro en más aquí Às veces entro O que está ahí, señor? No, 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 nada, 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 nada aquí ¿No? E que, às veces, cuando aparece oportunidad Eu voy a buscar a mujer De cualquier forma, aún tengo muchos otros planos ¿Así planos de qué tipo? Ah, de todo tipo Por dentro de la clase, algunos relacionados con usted y con el gran Botijón. Porque supongo que usted y Botijón continuamos trabajando juntos. Cierto, es el momento que Botijón está de férias en una clínica, pero sí, nosotros trabajamos en el mismo hotel. Mira, ustedes no son tan todos como parece, ¿eh? Los hoteles tienen muchos turistas cargados de dinero. Y ni tanto así, ni tanto dinero así, porque no es un hotel de mucho lujo. Entonces, ¿por qué trabajan ahí? Porque allí tenemos lo suficiente para comer, y también trabaja ahí la Ximotrúfia. ¿Y quién es? La Ximotrúfia es como se llama la mujer de Botijón. No me diga que Botijón se casó. Sí, hace mucho tiempo. ¿Y usted se casó también? No, 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 yo no. Pero se casaron un día, ¿no es? Cuando sea mayor, ¿y usted? No, yo no me casei, ¿no? Pero voy a me casar... ...lobo. ¿No será que también está con miedo? ¿A miedo yo? ¿De qué? De tener problemas con el gorila. De contrario, no veo motivo para tanto empenho en no prender el gorila. Señora, sí, tengo una razón muy poderosa. En primer lugar, el gorila fue puesto en libertad exactamente de acuerdo con la ley. Y no cometeu ningún delito que merece ser preso. ¿Mas va a cometer? Provavelmente, sargento. Pero no se puede prender las personas basado en lo que ellas podrían hacer. ¿Entonces cómo se queda? ¿Va a esperar hasta que él mate el sargento refugio? No, 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 no. Melhor, antes, um pouquinho, antes, como o dos filmes. Sargento, se supone que você devia conhecer este aspecto da ley. Mas, é claro, delegado. Ah, mas o regulamento também diz que a gente deve cuidar da própria pele. Está certo. Mas também não pode ficar se expondo por aí à toa. Ahí está el problema ¿Cómo va a obligar el sargento refugio a no agir como un tonto? Além de que el sargento no es el único que está en peligro, yo también estoy ¿Amenaçó usted también de muerte? No, pero ameaçó casar conmigo Y va a tener que concordar que sería peor que la muerte No, no, Marujita, la muerte es peor Así, entonces case-se con gorila ¿Será que él le gusta de sargentos? No, 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 quiero decir, es muy diferente, Marujita, yo soy un hombre Que bueno, entonces problema se resolve yo me casando con gorila No, también no, también no ¿Y entonces qué? No, no sé Ah, y si vosotros y yo nos casamos y fôssemos morar en Austrália Está me propongo casamiento? No, 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 yo es que... No, 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 delegado es testemunha, ¿eh? No, 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 no me embiscoe nos seus problemas pessoais Concordo De cualquier forma, jamais aceitaria uma proposta de casamento Que no venha acompanhada por um bom brilhante em cima de um anel Osa, delegado E se o gorila estiver acertando os preparativos para cumprir suas ameaças? Certo Isso sim daria chance para uma prisão Mas nada mais Aí está a solução Precisamos agarrar o gorila e fazer ele cantar Não, senhora Aqui não obrigamos ninguém a cantar Deixamos isso para os profissionais do canto Eu não canto porque sei Nem porque a minha voz seja boa Canto porque tenho bom gosto Na minha terra e não tem Amanhã Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora daqui E o consolo que me resta é não esquecer De a name O que foi esse ruído? Foi eu Eu estava, eu estava limpando com o espanador e fez um Não, 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 já percebi Mas é que eu Não, 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 deixa que eu limpo ou você continua com o seu trabalho, vai Tá bom, então eu vou continuar Que curioso O que é que foi? Eu nunca pensei que o espanador pudesse fazer tanto barulho, escuta É que não é o teu espanador que faz esse barulho O barulho é de alguém que está batendo na porta Mas eu já sabia E é só pra você ver se você percebia, sabe? É claro O que é que você está fazendo aqui? Quer saber, eu não entendi nada Olha aqui, antes cuspa o que você tem na boca, tá bom? Ô, Tião Firaz, você sempre costuma comer frango com pena e tudo, é? Não sou de frango, sou do seu espanador Tá, você está me dando prejuízo, viu, Tião Firaz? Eu não encontro espanadores na rua, tá bom? Ah, leva numa boa, não é? Ah, tá certo, tá certo, tá certo Me diga, o que você veio buscar o botijão, é? Sim Não está Ainda está na clínica? Sim, não se lembra que ele estava gordo demais Ele foi lá pro médico tirar um pouco do peso dele O médico vai tirar todos os pesos dele? Com o que está cobrando? É mesmo, né? Mas não é, esse médico é do convênio Ah, ainda bem Mas e daí, Tiópia? O meu amigo não vai me cumprimentar? Ah, claro que sim, dona Spota Verderona Como vai? Ah, eu dou como quero Ah, bom, você vai me perdoar bastante Mas sabe que quando digo uma coisa, digo outra Porque digo, é como tudo Mas tem coisas que eu nem sei Tenho ou não tenho razão? Ui, sim, completamente É isso aí Tá bom, então você veio lá atrás do botijão por alguma coisa especial? Sim, olha, eu queria perguntar se já soube a novidade do gorila De quem? Do gorila, não se lembra do gorila Ah, sim, sim Não é o que está trancado na jaula do zoológico? Não, 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 não Eu estou falando de outro gorila Que também estava trancado numa jaula Mas não do zoológico Mas da penitenciária Um que era amigo do botijão e meu Quando nós também andávamos na estúpida atividade de mão leve Ah, sim Acho que alguma vez ele me falou alguma coisa disso aí Mas o que houve com o tal gorila? Saiu da cadeia Bom, mas ele já pagou a sua... Sua coordenação? Sim, sim, sim Mas acontece que agora ele quer que a gente trabalhe pra ele E quem disse? Eu disse Ontem à noite encontrei ele jantando aí na esquina E foi ele que me contou todos os seus planos Mas sério, sério, sério Você não disse que o botijão e você agora são pessoas totalmente honradas? Sim, sim, mas ele, 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 o botijão de... O gorila disse que ele não entendeu esse tipo de coisas E que nós temos obrigação de trabalhar com ele Meu Deus, mas por acaso você quer perder a tranquilidade de viver com a consciência limpa? É o que eu disse pra ele, mas ele não quer entender essas coisas Tá bom, então é só uma questão de negar-se a fazer o que ele quer Não é tão fácil E por que não? Porque ele, 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 o gorila disse que ou trabalhamos pra ele ou qualquer dia amanhecemos mortos Ora, mas e por que não? Eu só quero ver e pôr a mão em vocês Não, é melhor não Não, é melhor sim, é melhor que ele mate vocês pra ver quem sou eu Não, é melhor É claro que mate, ele vai ver só como é que eu vou... Não, 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 Jimontrofia, se quer uma demonstração de força Por que não faz isso antes que ele nos mate? É mesmo Tá bom, Jimont, faz o que? Não, mas temos que procurar uma solução pra isso Não, mas sim, porque a solução precisa ser achada imediatamente antes que o gorila encontre vocês Exato, isso é que temos que agir rapidamente porque não vai demorar a chegar aqui Amiga Tô, Piras, eu posso saber por que que esse gorila vai vir aqui? É que eu falei pra ele onde vocês moram Que o quê? Mas é que... Ai, Jimontrofia, mas como você é burro, caramba Eu sou o quê? Burro Ah, sim, sim, que... Mas olha o que aconteceu Foi que o gorila me perguntou onde vocês moravam antes de contar os planos dele E eu pensei que queria só vir aqui para cumprimentar Ai, são filhas, ai, são filhas, eu devia ter suspeitado Ah, não, filha, não Não se pode exigir tanto de um cérebro de ostra Olha, Jimontrofia, e se mudar e forem morar noutro lugar? Ai, tá vendo? Tá vendo, filha? Não é à toa que eu digo que ele tem cérebro de ostra Por que que eu vou dizer que não se afim? Mas então, não tem outra solução Que eu espere aqui o tal gorila e vou dar uma bela montanha de socos Não, 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 Ximontrofia, por favor Quando der de cara com o gorila vai ver que não vai conseguir dar um só soco nele Preciso usar a cabeça Cabeçada? Olha, eu sou muito boa de cabeçada Não, 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 por favor, Ximontrofia, não é isso Quando eu digo que preciso usar a cabeça, o que quero dizer é que preciso usá-la para pensar Tá, mas você não, não você não esforce, não E você não precisava dizer, eu vou embora Sabe o que é Ximontrofia? Temos, temos que, temos que pensar em alguma coisa para fazer Pois, muito bem Olha, e se a gente... Não, 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 isso não Bom, mas a gente... Eu também não Menos ainda Isso, isso, isso é bom, isso é bom O que que é bom? Eu que ia dizer Já esqueci Sabe o que? Eu estava pensando que enquanto procuramos uma solução Nos convém fingir que estamos de acordo com ele, não é, mas... É, isso parece legal, é Tenho boas ideias, né? É, é, mas não é só às vezes, porque... Porque sabe como é que é? Eu continuo insistindo que seria melhor Que quando ele viesse aqui, esse tal de gorila, eu daria... Não, 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 por favor, por favor, Ximontrofia Repito que você não conhece o gorila Ai, meu Deus, o gorila que não me conhece das caveiras, eu pinto os dentes Ou seja, se que estamos quites, não Peraí, peraí, mano É só uma questão de ver como é que fica, né? Peraí, eu queria que ele viesse aqui, esse tal de gorila Que eu dou uma surra nele, que ele vai ver alguma coisa Comigo não se brinca com o Ximontrofia, não se faz uma coisa dessas E fica quieto você, calão Eu tenho a impressão que estavam falando de mim Ah, sim, 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 gorila Nós estávamos falando como temos saudades de você É, não deu pra notar Nunca foram me visitar na cadeia É que, 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 que você nunca disse onde você estava morando, não é mesmo? Talvez É sua mulher? E tua também Não, 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 Bernardo O que foi que perguntou? Se essa carnista velha é tua mulher Velha é tua avó O que? E carnista é a filha da tua avó Mas carnista toda pintada Com um dos peruas Deixa eu mostrar uma surra, por favor Que, 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 que modos são esses de receber as visitas? ¡Mas fue él que comenzó, ¿no? ¡Mas bueno, gorila, él es la mujer del botijón! Está bien, está bien, yo gosto mucho de mujeres bravas ¡Es una pena que no tenemos el mismo gusto! Porque yo no me gusta de hombres bravos y menos aún los que tienen cara de almendiga ¿Entonces por qué se casó con el botijón? ¡Yo estoy hablando de los que tienen bexigas como músculos que parecen almendigas como este hombre aquí! ¡Es que es necesario hacer un poco de ejercicios para tener estos músculos que parecen bexigas cheias, ¿no? ¡Es que es que sí, sí, sí! ¡Mas tal vez mente! ¡Mas olhe, usted sabe qué es una almendiga, ¿eh? ¿Qué? ¡Un pedazo de boi en balinhas! ¡Ole aquí, yo no voy a... ¡No, no, no, no! ¡Pero, espera, espera! ¡Un minuto! ¡Por favor, chimotrúfia! ¡Ao invés de decir estas cosas, ¿por qué no ofrece alguna cosa visita? ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Justo para él no hablar más! ¡O qué usted quiere! ¡Café o cerveja! ¡Hum, cerveja! ¡No tengo! ¡Bem, entonces café! ¡Também no tengo! ¡Quer un copo de agua! ¡Então, puede ser! ¡Na pia tiene un copo de agua para él! ¡No, no! ¡Con su licencia que yo voy para el mercado, ¿ví? ¡Porque es un mundo que me da un dirección! ¡No! 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 ¿Tienes algún argumento a su favor? ¿Qué tal este argumento? ¡Gorila! 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 ¿Qué tal yo te espera así con el hotel donde trabajas? ¿Onde? ¿No el hotel donde trabajas? ¿No es el cuarto de operaciones? Sí, 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 pero ¿qué? ¿Y no vas a atrasar, ¿eh? ¿Y ahí? ¿Aquele cuerpo de almóndega aún ficou mucho tiempo? ¿Vo, vovó, ¿vó, você quiere decir el gorila, no es? Pues es ese, ¿no vio que tipo así tenía cara de almóndega? Y una almóndega es un pedazo de boi feito en bola, ¿sá? Pero no vas a pensar que yo necesitaba mucho esto ahí para comprar cosas, ¿ví? Acontece que yo no aguantaba más la cara de aquel infeliz. ¿Qué tal yo te espera así, ¿qué tal yo puedo? ¿Puedo saber por qué yo estaba haciendo estas micágenes todas? ¿Qué tal yo estaba haciendo estas micágenes? Que también parece que fue feito de bolas. ¿Qué tal yo estaba hablando de un boi que parece que fue... ¿Qué tal yo estaba haciendo las opiniones de los hombres? ¿Y vosotros, chau, de las? ¿No va a olvidar, ¿eh? ¿No va a faltar un encuentro, ¿sá? No, 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 no. ¿Ah, un encuentro? ¿De qué encuentro, él dijo, ¿eh? ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro que tenemos ahí en el hotel. Ah, bueno, todos los días hay un encuentro de trabajo en el hotel. Só que este no es exactamente un encuentro de trabajo. ¿Entonces, qué que es? Tengo vergonha de hablar. ¿No hotel? ¿Y tengo vergonha de hablar? ¿Mulheres? Ah, pero no, 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 chimotropia. Neste subject, no, 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 no. ¿Entonces, por qué que c quedas con vergonha de contar? Está claro, lo contaron. ¿Ac14 por favor. Muy bien. No, 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 no encuentro y qué maestro. Sí, eso, por favor. ¿Queda alguna cosa? ¿O qué te con eso? ¿Queda alguna cosa? ¿Queda alguna cosa? ¿Puedo avisar que ya estoy aquí? ¿Puedo avisar que ya estoy aquí? ¡Pues no! ¡Jabón! 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 Sí, señor Lúcio, ¿qué que manda? Suba al cuarto de la Marurra y avide que está aquí el sargento refuso ¡Oh, sargento! ¡Jabón! ¿Quién va? ¡Jabón! ¡Jabón! ¿Y usted? ¡Jabón! ¡Jabón! Voy a avisar, Maronja. Gracias. ¿Dónde vas, señor presidente? ¿Está viendo que estoy aquí? Es claro. Qué bueno, ¿no es? Así que me gusta, puntualmente en los encuentros. ¡Ven acá! Ahora, preste atención, ¿cierto? Ya definí cuál es el primer golpe que nos vamos a hacer. ¿No podíamos adiar por los 15 o 20 años? ¿Cómo? Es que, mira, usted debe recordar que nunca fui muy, digamos, bueno en este negocio de asaltar el próximo. Sí, yo sé. Pero, por ahora, no vamos a robar a nadie. ¡Qué bueno! La primera cosa que vamos a hacer es acabar con el sargento Refugio. Bueno, pues debería estar muy agradecido, ¿no? ¿Agradecido por qué? Porque, olha, últimamente descubrieron que los rayos del sol causan mucho dano a la piel. Esto es, es mejor estar en la sombra. Cuando yo dije, en la sombra, quería decir, en la cadena. Claro, claro. Pero, además de eso, yo no conocí el sargento Refugio. Ah, es un tipo sin importancia. Es un tipo que se llama una persona, una persona inferior. Eso, eso. Una persona inferior, no obstante su alta estatura. ¡Eh! No, 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 no conheço de cara, de rosto. O sea, él es tan alto que yo solo conocí el de aquí para abajo. Pero eso es suficiente. Hay personas que son reconocidas apenas por el cuerpo. La mujer de la farmacia, por ejemplo. ¡Ah! Puxa, él ya está demorando demasiado, señor Lúcio. Permite que yo mismo suba para avisar que ya llegué. Está certo, mas no demore más de 5 minutos. ¡Abrido! Certo, Chotras. Ahora sí, preste bien atención. Sí. No se distrae. No, 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 no. Olha, la primera cosa es procurar el sargento Refugio y entonces... ¡No, no, 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 no! ¡Muitas felicidades! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muitas felicidades! ¡Muitos anos de vida! ¡Muitas felicidades, gorila! ¡O que está havendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estou te abraçando! ¡No es hoy el día de su aniversario! ¡Está bérbado! ¡Ey! 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 ¡Vá! 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 Maruja! Maruja! Onde está Maruja? La señora Maruja está corriendo. ¿Por qué pregunta? Eso no es su cuenta. Muchas gracias, señor Lucho. Era lo mismo que podía hacer por usted. Esta historia va terminar mañana, en esta misma hora, en este mismo canal.